También más producción y menos importaciones. La Presidenta inauguró en Ensenada una planta de refinado que le permitirá a YPF incrementar su producción de gasoil en 60.000 metros cúbicos diarios. Durante el acto, el titular de la compañía, Miguel Garucho, aseguró que ya se ahorraron 180 millones de dólares gracias a la sustitución de importaciones.